Yo pensé que jamás podía dar en pleno el alma Que el amor iba a ser pa' mí siempre tan casual Siempre fui el jardinero infame que igual le daba De esos garros rosal más lindos y más ni más Fue tal vez la inocencia de tu mirar de niña Que con hilos de dulce miel un día me trae dos Te volviste nena en mi jaula, prisionero en tu mirada De cómo hablas ese señor No hay marea ni marla ni bueno sin tener velero dirección Que me hiciste tú, que pudiste hacer Que lindo hay querer A mi muchachita, por un bravo que esté Yo la veo y ya no sé qué le hará Tierno, jabonita, solamente morena te digo Que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Que no cambies si Dios nos permita Fíjate que no debes ponerse el sol No quítate el consagrado de azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo Que no cambies si Dios nos permita Ay, hombre, oye, DJ, cabrón ¡Guapa! ¡Gracias por ver el video! 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 Y el canario cambió el plumaje de oro tan lindo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!